Hace emerger el inconsciente espiritual al darse cuenta que puede hacer algo de él mismo que no solamente está en manos de sus padres o del colegio o de profesores sino que también puede hacer algo de él mismo y esa conciencia es orientada por los pasos de sentido ¿De dónde surge esta herramienta? La pregunta por el sentido no surge en la adolescencia surge desde el momento que nos hacemos la pregunta por la vida y por qué estamos aquí La herramienta surge porque alguien me pregunta no sé qué hacer con mi vida, estoy perdido Esta persona tenía 7 años 7 años, perdido, no sabía qué hacer Entonces, bueno, hagamos algo, ¿qué podemos hacer? Y él dice, no sé, necesitamos algo que nos oriente Y empezamos a buscar un símbolo y encontramos el faro El faro, si ustedes ven, es un símbolo de una estructura que está ahí presente Está ahí, erguida, fuerte Traje dos ejemplos de faros Uno es la Torre de Hércules, una de las más antiguas que hay Y está, si ven, todavía está ahí, presente, firme Este está en la costa Y en medio del mar está el faro de Bell Rock Desde 1810 Y pasan años y está ahí todavía El faro Tiene, digamos, está asociado, simbolizado con seguridad Está asociado con orientar Llevar hacia algo Dirigir la acción hacia algo Nos vamos a quedar con la segunda Que es orientar las acciones hacia un propósito o una meta Que es lo que llamamos referente intencional ¿Cuál es el procedimiento? Es decir, a partir del trabajo con este niño Reproduzco esa herramienta como parte del proceso terapéutico Con todos los niños que entran a psicoterapia Que entran a terapia ¿Cuál es el procedimiento? Uno, se le pregunta al niño si conoce que es un faro Si el niño sabe que es un faro Se le invita a que va a pintar su faro Va a pintar el dibujo de su faro Después de esto Mientras el niño pinta el faro, su dibujo Ahora vamos a ver adelante Este es un ejemplo de eso El niño va pensando ¿Qué se va a proponer hacer de sí mismo En el proceso terapéutico que va a iniciar? En la psicoterapia que va a iniciar Cuando termina su dibujo Él le escribe por detrás de la hoja Escribe esos propósitos Después Mientras va escribiendo esos propósitos Va a buscar una palabra orientadora Una palabra que es la que va a colocar en la luz de su faro Que es la que va a iluminar Ese camino que él emprende sobre sí mismo Ese trabajo se hace más o menos en la segunda sesión Lo trabajo con niños entre los seis años En adelante, adolescentes Incluso ya lo estoy implementando con adultos Pero el trabajo inició con niños Digamos en este ejemplo La palabra que ustedes ven ahí es paz Es la palabra que orienta la meta de este niño ¿Qué es entonces el faro? El faro es entonces una representación simbólica En donde el niño intenta concretar hacia donde se dirige Un sentido Esa dirección puede ser sobre sí mismo O en relación con nosotros También representa un principio O una meta respecto a un cambio personal Muchos me dicen Pero el niño que va a cambiar Si ni siquiera es Pero el niño comienza a autoconfigurarse Y a autodeterminarse Y puede tomar una decisión sobre sí mismo Ese propósito sobre sí mismo Sobre su mundo Él lo concreta Es decir, lo escribe Sabe a dónde va Sabe qué quiere hacer Y se hace responsable de eso El faro es un símbolo que tenemos presente Durante todo el proceso Y al final del proceso terapéutico El niño dibuja también a dónde llegó Es decir, se propuso una meta ¿Qué logré de mí mismo? Al final del proceso terapéutico Permite también una forma de evaluar De darse cuenta De hacer una posición responsable Ante ese cambio Ante esa meta Ante la situación Es decir, el niño tiene que ser algo también Con su sufrimiento No es una persona que está ahí quieta Que simplemente sufre El niño también debe asumir una posición Una actitud Ante ese sufrimiento Posiblemente Ante un sufrimiento inevitable Y otras veces Para evitar un sufrimiento innecesario También Es decir, la pregunta También tiene que ver con ¿Qué hago con el sufrimiento Que me es delgado? A veces que no es mío ¿Y qué hago con el sufrimiento Que tengo que enfrentar? ¿Qué es necesario? Entonces decíamos al principio Que entonces el faro se convierta En un referente intencional Es decir, en un valor Que orienta acciones Es decir, no es algo Que deja a la persona quieta Sino que invita a la acción A hacer algo Con esa meta Que la misma persona se propone No es el psicólogo El que le dice al otro ¿Qué va a hacer? El mismo se coloca a la meta El mismo Y uno acompaña ese proceso Con diferentes tareas Que bueno, no alcanzo aquí a contar Entonces el faro invita a la acción Y invita a movilizar El inconsciente espiritual Aquí por ejemplo Una de las referentes Que más buscan Es la felicidad Un niño de 8 años Que busca la felicidad ¿Cómo puede un niño De 8 años Buscar la felicidad? Bueno Él se coloca Varias metas Varias objetivos Para en la edad que tiene Encanzar lo que él cree Que es la felicidad Digamos que Parte del proceso De ser persona Es Permitir Que emerja Que surja Ese inconsciente espiritual Es decir El niño No es solamente Un cuerpo No es solamente Lo biológico No es solamente Una psiquis Que está en estructuración Y formación Sino que también Es una persona Que puede asumir Una posición De su vida Lógicamente Con las limitaciones De la edad Hace dos años En un congreso En Buenos Aires El doctor Harald Mori Me nombró Una frase Respecto a un faro Que había tomado Frank De Mark Scheller Que dice así Esta si no está traducida Dice así Mark Scheller Dijo una vez Que mirando al faro Nos orientamos Es decir Que el navegante Que salpa del puerto Y se adentra En el mar abierto Siempre eche la vista Atrás Y se orienta Por el faro Aquí El niño Primero Antes de ir hacia atrás Primero colocas Un faro Adelante Es decir El niño está en esa primera fase De colocar sus faros Y a uno de adulto O de adolescente Y puede mirar atrás A ver que he hecho yo De mi misma Entonces en este primer paso Estaremos antes De acá La dirección En que navega Se es opuesto Al faro Es decir El niño después Generalmente yo he encontrado Que los niños Colocan su faro Y luego se colocan Otros Otras metas Otros faros Por eso hay que mirar Siempre hacia donde están los demás Donde han quedado Que rumbo han tomado Y entonces Podrás jugar Así en líneas generales Si siguen las pistas correctas Si esas huellas son correctas Es decir Si uno va por el camino Que uno debe ir Les voy a mostrar el video Que revisé Está este ejemplo De una niña de 11 años Que nos permitió Compartirles Ella les quiso compartir Su faro Con actuaciones Entonces Tiene Sus títulos en inglés Y pues también En español Gracias 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 Hola, hoy les voy a contar sobre el paro del momento del policícologa, la de la Vázquez. Ella hizo el paro como el punto que quería lograr cuando yo estuviera acá. El paro sirve para que uno se proponga unas metas y como la luz la reteja, es la verdad que no se va a poner. Y pienso que amo, le ayuda mucho y a mí me ayuda mucho, digamos así, mi neta, la estoy estudiando poco a poco. Y digamos, hoy voy a hacer con pequeñas actuaciones mis metas y el tigre representa la niñez y la tranquilidad y la meta que yo estoy cumpliendo que es seguir adelante. Gracias. Hola, lo final es mi faro, que la luz es seguir adelante. Los corones nos representan el amor, los puntos, el valor, con lo que yo voy a seguir adelante. Y aquí está el paro, esas son las piedras, que son como una cascadita, y este es mi faro. Gracias. Yo voy a mostrar mis metas de paro con pequeñas actuaciones. Quiero ver lo que tienes ahora. Ya no quiero, ya no quiero. No quiero hacer libros, como adulta, quiero hacer libros en el lugar. Lávate los dientes. ¡Ay, papá, ya no más! ¿Y hiciste las tareas? ¡Papá, no más! Ya no, ya no, como papá. Yo voy a superar la separación de mis papás. Chao, mamita. Voy a superar la ayuda de mi mamá. Todas estas actuaciones fueron ejemplos de mi meta del faro. Y las luces seguirán antes de seguir adelante con todos los textos de ambos que yo le doy. Gracias por escucharme. Y creo que te agradezco el dinero por el trabajo y bueno, me agradezco a todos. Gracias. 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 Gracias a todos por el trabajo de la salud, espero que les guste y muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que todos hemos obtenido un poco de falta.